¿Cómo te atreves a tocar mi velo? ¿Qué sucede aquí? Por favor, señora, perdóneme. ¿Qué está sucediendo? Cariño, esta inmigrante se quiere robar nuestra boda. ¿Qué? No, el velo es muy hermoso. No pude resistirme. ¿Todo este ruido es por un velo? Es mi velo de bodas. Cualquier chica sabe que esto es una mala señal. Es solo una superstición. Deja a la chica en paz. ¡No! Estas inmigrantes harán lo que sea para conseguir un novio rico. Oye, Kira, ya basta. ¿Ahora me estás gritando? Querido, ¿lo ves? Estamos peleando por su culpa. Señora, por favor, yo no. Ve a tu habitación ahora. Oye, oye, oye. Oye. Espera. Te ayudaré. Cielos, se supone que me cargues a mí hasta la habitación. ¿Te duele? Señor, estoy bien. Volveré a mi habitación. No, no, no. ¿No? Vete de esta casa. Estás despedida. ¿Qué? No, por favor, no. No tengo dónde ir. Kira, esta es mi casa. Yo decido quién trabaja aquí y quién no. Bien. Entonces decide. ¿Yo o ella? Vete. Señor, yo misma me iré. Sí, vete. Gracias por todo. No, espera. Oye. Llevo mucho tiempo enamorada de mi jefe, pero nunca pensé que de verdad me lo robaría y a su boda. Mi nombre es Esmeralda y esta es mi historia de amor. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Señora. Para que lo sepas, ya te reporté. A servicios de inmigración. Vete, basura. Debo salir de aquí. Es la policía. Solo tenía una opción. Regresar a escondidas a la casa de mi jefe y esconderme como una criminal. ¿Cómo te atreves a echarla? Por favor, es solo una inmigrante. No hables así de ella, no lo es. ¿A dónde vas? Y entonces, escuché sus pasos. ¿Esmeralda? Me alegra tanto que estés aquí. Señor, me están buscando. Soy indocumentada. Sí. Pensaré en algo. Sí, yo me encargaré. Pero tú quédate aquí por ahora, ¿bien? Señor, no puedo. Su novia está aquí. No tengas miedo. Él fue tan amable que me enamoré aún más de él. Pero, ¿por qué me estaba ayudando? Quizás por lástima. Lo siento, no pude salir antes. Claro. Organizaba su boda. Esto es para ti. ¿Por qué está haciendo esto? No lo sé. Juan, cuando te fuiste de la casa, yo sentí como si me quitaran algo. Una parte de mí. ¿A qué se refiere? Lo siento. Hablé demasiado. Mejor me voy. Disfrútalo. Gracias. No podía creer sus palabras. Y no podía esperar a verlo de nuevo. Nos veíamos todos los días. No había nada, excepto nosotros. Y en un punto, olvidé que yo era una simple criada y él un millonario que iba a casarse. ¿Cómo supiste que me gustan los lirios? Porque siempre hueles como ellos. Por favor, no. Tiene una prometida. Pero tú eres la única en la que pienso. Pero Akira... El día que te he hecho, yo al fin vi cómo era realmente. Pero la boda es en una semana. La voy a cancelar. ¿Qué? Quiero estar contigo. Y nada va a detenernos. Pero mi amado se equivocaba. Al día siguiente nos esperaba una pesadilla. Querido, ¿eres tú? Así que ya le dices querido. ¿Qué está haciendo aquí? Ay, Simón nunca me dio lirios. Horribles lirios. Tú siempre olías a lirios. Antes, pensaba que ese olor venía de Simón. Pero ayer me di cuenta de que estabas en algún lugar de la casa. No te acerques. Chica sucia. ¡Simón, ayuda! Cariño, no te haré daño. Entonces, ¿qué quieres? Voy a deshacerme de Simón. Y sé que va a destruirte. Por favor, no lastime a Simón. Haga lo que quiera conmigo. Ay, es muy tarde. Yo ya me he encargado de todo. ¿Kira? Ah, y aquí vamos. Voy a cancelar nuestra boda. Simón, yo no me casaría con un criminal. ¿De qué estás hablando? Por favor, todos. Quédense donde están. Recibimos una llamada. Acerca de una inmigrante ilegal. Es un malentendido. Eso no es cierto, ¿de acuerdo? Bien. Ella está aquí. Oye. Les dije que se quedaran donde están. No dejaré que se lleven a Esmeralda. Tranquilo. Tu celda estará al lado de la de ella. Está bajo arresto por emplear a una inmigrante ilegal. Por favor, no toquen a Simón. Me escabullí en su casa. Él no sabía nada. Oficiales, llévense a los dos. No va a suceder, porque ella no es una inmigrante ilegal. Es mi prometida. ¿Qué? Señor, manos arriba. Sí, sí. Tranquilo. ¿Te casarías conmigo? Sí. Señor, si ella es su prometida, entonces, ¿quién nos llamó? Está demente. No quiere irse. Oye, 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 oye. Sí, está demente. Deténla. No. Simón, ¿la perdonarás? Claro. Pero, además, creo que un par de horas en prisión no le vendría mal. Y a mí no me vendría mal pedirle a tu familia su bendición. En ese momento me di cuenta de que todos somos iguales en el amor. Y si estás listo para pelear por tu amor, no debes tener miedo de ninguna barrera u obstáculo. Y si estás listo para pelear por tu amor, no debes tener miedo de ninguna barrera u obstáculo.